Con los cruzados, se le sigo a todos lados, porque es un sentimiento mi pasión. Como pocos de rojo, se cruzaba hasta los pocos. ¡Gracias! Se mueve para allá, se mueve para allá, esta luchada va a lo carterar. De cada vez como se mueve, se está tentando para la cartería, se mueve para allá, se mueve para allá. ¡Que se paren los cruzados! 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 ¡Que se paren los cruzados!